¡Suscríbete al canal! 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 para poner una buena con un buen puntaje esta noche sabes que te cuento que las quirúvas era uno de mis grupos preferidos entonces me las conozco perfectamente perfecto entonces así que espero que hayan hecho un buen análisis de personaje porque me voy a mirar hoy muy bien yo quiero saber si te vas a fijar mucho en el baile o si recuerdas que las quirúvas tampoco es que bailaba mucho o sea en realidad no era la mi época soy por ejemplo yo también quiero saber alguna una cosita carlos primero déjame decirte que le queda que usted muy bien el amarillo le luce y otra cosa que le quería decir también es qué pasó le puso mal la nota le dije al peluquero digo en la academia no tú no aprendes no no aprendes está buscándole la lengua está buscándole la lengua prepárate bueno los invitamos también para que se acomoden en su área de confort para poder calificar a estos chicos y ver si es que lo hacen bien las chicas será pierna no 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 ahorita siempre enfoque en esta yaca quiere decir algo hace tiempo dije carlos menenes tenía un cuerpazo no por favor por quiere que vueltita un cuerpazo un cuerpazo ok perfecto gracias gracias chicos no sé o tritos también está como un cuerpazo mi compañero compañero yo le hago dar la vueltita 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 usted tiene que estar segura de su cuerpo quiere que le diga una cosa yo en un par de semanas más yo me puedo parar al lado de carlos menenes fácilmente si es que no rompes la dieta tengo más cuerpo bueno vamos a ver vamos a invitar a las primeras quirubas las quirubas vengadoras a ver que vengan están aquí ahí viene la quiruba igualitas maria josé bloom diana cecilia mariela y gabriela igualitas oye me pregunto a quien soy yo eres mariela mariela igualita no si no lo ves el mismo peinado la plena no veamos cecilia igualita chicas están perfectas están muy lindas espero que hoy tengan preparado un show espectacular porque el jurado está súper exigente vamos a ver si pueden o no pueden por ahí me dijeron que hay sorpresas que estas chicas tienen sorpresas la verdad es que bueno a mi me encanta son como tienen como siempre trucos guardados estas muchachas de bueno pero chicas por favor si van a representar a las quirubas me imagino saberse perfectamente las canciones a ver A ver vengadoras en tonces cántenme un pedacito de alguna canción de la quirua vamos Dat 이 Entendí mirando como un bobo, mientras bailaba sin pareja, sin parar. La boca abierta, clavada en las pupilas y en mis caderas. Chiqui, 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 chiqui. ¡Y va quitó! Con el mismo paso, chicas. Bienvenidas, prepárense, vayan a prepararse en el escenario. Ya su público las pide. ¿Quieres que le diga algo? Las Vengadoras tienen una cosa que realmente a mí me parece espectacular. ¿Qué? Que siempre es el factor sorpresa. Dentro de todas las presentaciones de estas chicas siempre hacen algo que uno no se espera. Ponen el plus. Sí, siempre nos dejan con la boca abierta. Vamos a ver cómo les va. Espero que les vaya bien. También tenemos a las siguientes jirubas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las jirubas fantásticas. Los fanáticos, los fanáticos. No puedo. Estás igualita. Hola, silencio, por favor, gracias. Buenas noches, Ecuador. Para nosotras de verdad es un gran placer estar de nuevo reunidas en este reencuentro de las quirubas. ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches. Que el reencuentro de las quirubas, porque aquí estamos las originales. Buenas noches. Buenas noches. Ok, perfecto, chicas. ¿Qué nos tienen para hoy? ¿Qué nos tienen para hoy? ¿Qué nos tienen para hoy? Nada, muy buenas noches. Pues muy feliz, contenta de estar con mi grupo quiruba. Y nada, vamos a reventar la pista. Somos las quirubas y las originales. Así te duela. Las originales. Con todo, diga ya, los chicos ya están. Con la barra y todo, por favor. Ingresen, ingresen. A ver, a ver. Quieren cantar, quieren cantar. Claro, tenemos que demostrar nuestro talento. Por algo ganamos el reality, ¿verdad? 3, 2, 1. Amor mío, quiero que me beses, quiero que me mates. Mira como tú me decías, que me querías. Amor mío, quiero que me beses, quiero que me abreses. Mira como tú me decías, que me pases. Yo no sé. Si vivir lo matas. A ti que te voy a matar, no es el amor. Gracias, chicos, gracias. Dios mío. Pero bueno. Qué chico, Dios. Bueno. Necesitamos recordar. Claro que sí. Tenemos un lindo recuerdo de las quirúas. Pero sí es importante como que hacer un recuento de todo lo que estas chicas pudieron hacer en nuestras tierras. Claro que sí, mi querida y estimada Karin Barreiro, porque le tenemos un video con toda la trayectoria musical de uno de los grupos más queridos por todo un país. Marcó una época y empezó con los realities musicales en el Ecuador. Las quirúas, veamos. Quiero que me abreses, quiero que me abreses. Mira como tú lo hacías, así lo querías. Quién se iba a imaginar que estas cinco hermosas chiquillas llegaban con mucha ilusión a participar dentro de un reality de pop stars, que poco después serían las escogidas para formar el grupo Kiruba. Todo empezó en el 2003 en la ciudad de Quito, cuando María José Plon, Diana Rueda, Mariela Nazareno, Cecilia Calle y Gabriela Villalba hicieron una revolución en la industria musical del país. Quisiera fue el primer single de la banda que ocupó el primer lugar del touch. Conmigo, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira como tú lo hacías, así lo querías. Luego de haber tenido un éxito total en el reality que participaron estas cinco talentosas chicas, de inmediato la fiebre de Kiruba comenzó a sentirse en todo el Ecuador. Quisiera decirte cómo estoy me siento ahora que me encuentro lejos de tu amor. No solamente eran admiradas por su música, sino que también en la industria comercial comenzaron a venderse camisetas, cintillos, entre muchos accesorios, con tal de estar dentro de la Kiruba manía. Su primer álbum fue Kiruba en el 2003, luego en el 2004 lanzaron Baila a la Luna, mientras que en el 2008 fue su último trabajo musical con Ada 4. No había ciudad que no se llenara con sus conciertos, cada vez que se escuchaba que las Kiruba darían un espectacular concierto. ¿Cómo te acordes de esta increíble época? ¿Sabes que tengo que contarles una anécdota? Una, en toda esa época, una de las presentaciones que le hicieron en el estadio de la Feria de Durango. Claro, por supuesto, en el Coliseo. Mi mami me concedió el deseo y me tuvo ahí haciendo fila hasta poder entrar nosotras al concierto. En la última fila casi ni las veía, pero ahí estuve. Claro, hay que ponerlo en la mano del corazón. Las Kiruba iniciaron el estilo de estos realities musicales y queremos, por supuesto, darle la bienvenida también a otra de las Kiruba, que es nuestro jurado a través de la web, mi querida. Así es, tendremos vía Skype al cuarto jurado. Mariela, ella también estará con nosotros. Mariela, muy buenas noches. Mariela Nazareno, te escuchamos, por favor. Todo el país te está viendo también. Creo que no nos escucha, Mariela. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un delay de seis segundos para que la gente pueda entenderlo. Hay un retraso de seis segundos de conexión entre Mariela y nosotros, así que va a haber siempre un pequeño espacio en el que no vas a escuchar nada. En todo caso, Mariela, ¿cómo te sientes de formar parte de este jurado y este homenaje que BLN, la fábrica de guerreros, está haciendo para el grupo Kiruba, que la verdad marcó una época e inició la moda de los realities musicales en el país? Bueno, en realidad, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación previa. Bueno, obviamente por cuestiones laborales y por mi vida ya establecida aquí en Quito. Se me hizo muy, muy complicado poder estar allá con ustedes y acompañarlos. Entonces, nada, en realidad espero que las chicas hagan un muy buen trabajo. Sí es sumamente importante para mí que más que como, no sé, como una parodia, por decirlo de alguna manera, más que nada que las chicas se diviertan. Porque yo creo que cada una de ellas es una quirubita que lleva dentro de su corazón. Así que no, no voy a ser como implacable en el que tienen que hacerlo perfecto ni nada. Más que nada que se diviertan. Fue una época muy chévere para nosotros, una época que recuerdo un montón. Ahí viendo el video de nuestros conciertos es como que algo me pasa en el corazón y es como que revivir nuevamente esos momentos. Así que muchas gracias y nada, divertirse y ¡vamos, quirubas! Linda, ¿sabes qué? No, queremos aclararte que no es una parodia. Las chicas van a caracterizar a las quirubas y van a tratar de hacerlo lo mejor posible. Sean preparados, se han aprendido las canciones, las coreografías, quieren hacerlo hermoso. Por eso ustedes son nuestras invitadas especiales, porque han sido parte de este grupo que llevó muchas lágrimas a muchos niños y muchos gritos también. Muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, chicas, entonces hacerlo, hacerlo súper bien. Lo más importante es que se diviertan. Así que quiero mandarle un saludo súper especial a mi Blanca que está por ahí, María José Blum. ¡Un besote! ¡Un besote! ¡Un besote! Hermoso, hermoso que se recuerden, así sea de lejos, poder tenerse juntitas. María José dice, ya mismo lloro, que le mando un beso. Igual va a estar ella conectada con nosotros mientras los grupos ya se preparan para poder iniciar con las presentaciones. Me encanta, me encanta lo que estoy viendo y usted en casa seguro está muy emocionado. Claro que sí, estamos seguros que ustedes vivieron esta locura, esta fiebre que fue el grupo Kiruba. Y tenemos un video para todos ustedes. ¿Qué ha pasado con las Kiruba? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué están haciendo? Besos integrantes, veamos, veamos. ¡Ay, Dios! La separación del grupo Kiruba destrozó miles de corazones de los fans que tuvieron que acostumbrarse a verlas por caminos diferentes. Es así que a continuación les contaremos qué pasó con María José, Diana, Mariela, Cecilia y Gabriela. Este amor, yo no sé, si vivirlo o matarlo tal vez. Empezamos con María Lanzareno, que luego del grupo Kiruba fue reportera de varios programas de entretenimiento. Tal es el caso con Noche a Noche con Marían. Como también, a finales del 2012 fue presentadora y realizadora del programa Amigos del Patrimonio. Luego de esto, pasó por otro reality de canto, en donde interpretó varias canciones de La Quinta Estación y Gloria Estefan, las mismas que se acoplaban a su estilo de voz. Luego del reality, pasó a desempeñarse como una excelente profesora en una de las academias de la cual era muy reconocida. Una de las etapas que más resalta es en el 2006, cuando formó una agrupación musical, para así no perder el hilo musical. Cecilia Calle también fue una de las más queridas de la agrupación Kiruba. Cuando se disolvió el mismo, ella pasó a ser parte de la televisión, debutando como presentadora de un segmento de la farándula nacional. Cecilia mantuvo hasta el 2011 un blog en el que mencionaba poco de su vida personal y se dedicaba más a escribir de estilo. Diana Paola Rueda, la colomba ecuatoriana, quien se define a sí mismo como una artista integral. Y eso sí, nunca dejó de lado su querida guitarra, la misma que la ha acompañado en casi todas las presentaciones que ha tenido. Tanto su grupo Kiruba, como también de solista. Diana siempre se dedicó al mundo de la música y aunque era la más rockera del grupo, siempre tuvo esa parte angelical con sus fans. Tanto así, que siempre fue una de las más queridas del grupo Kiruba. Lindos recuerdos, estábamos hablando de cada una de ellas y no han cambiado mucho realmente. Yo estoy viviendo de nuevo, ¿verdad? No, o sea, es la misma voz, han pasado realities por los que ellas han intentado nuevamente poder demostrar que son artistas de verdad y sigue siendo la misma voz hermosa. Pasan los años, yo estoy segura que si te pongo a cantar, María José, tú me vas a cantar igual, la voz no cambia. Yo, yo habré tenido que unos 28 años más o menos, ellas eran unas niñas, no, o sea, eran peladitas, toditas, no, me digas abuelito. Ya sé por qué están con las canitas. Sí tengo algunas canas, la verdad. Tú solito revelas tu edad y yo tampoco te ando vendiendo. Miren las canitas. Solamente porque nací como 20 años antes que tú. ¿Como 20 años? Dios mío. Ya eres demasiado. Dice que no, ay, me acaban de confesar que no eran 20 años. Priscila, Priscila Riena me vete. Ya, 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 ya. Lo importante es que estamos reviviendo momentos lindos. Es lindo recordar, ¿verdad, María José? Ella me hace con la carita que sí, yo te hago que sí. Amén, cuéntanos. ¿Qué hiciste? Claro. Ahorita que veías todo eso. Bueno, realmente verla a Mariela no es una sorpresa para mí porque muy aparentemente fuimos un grupo, fuimos una familia y seguimos siendo amigas, seguimos hablando. De hecho, tenemos un grupo que se llama Quirubas de WhatsApp y ahí estamos hablando, estamos en contacto siempre. Claro, no todos los días, pero por lo menos saber cómo estaba la una, la otra. Nada, me emociona mucho y sobre todo saber que en esta época tan difícil que el país está viviendo podamos transmitir un poco de recuerdos que los lleven a esos recuerdos que les traen alegrías. Sí, es verdad. Empezar a sonreír, hay mucho dolor, pero no está de más sonreír. Y lo más importante para poder sonreír es recordar lo que nos hizo felices. Y a mí esto me hizo muy feliz. Dicen que recordar es volver a vivir, dicen que recordar es volver a vivir. Pero estoy seguro que de una u otra manera tu vida ahora te llena mucho más. O sea, yo creo que ahora estás dedicada muy a ti, a tu familia. Es algo también que, o sea, son dos cosas distintas, pero sin embargo muy hermosas, ¿no? Alguien muy sabio me dijo en la universidad que realmente, aunque uno se dedique a mil cosas en la vida, trabajar en oficina, ser mamá, ser esposa, ser amiga, la esencia de un artista nunca se va. Y mi esencia de artista sigue ahí. Claro que sí, lo sabemos. Si me ponen un micrófono, ahí de nuevo estoy, pero... Yo me dijo lloro, sí. No, vente. Qué linda. Está sentimental, vamos a darle un abrazo. Le removimos el corazoncito. Estamos en la misma universidad, yo sé que eres muy apasionada. Somos compañeras. Que eres una mujer muy apasionada y para nosotros es súper gratificante que estos talentos ecuatorianos que en algún momento pudieron demostrar y que siguen demostrando con este tipo de recuerdos, siguen demostrando que se convirtieron en artistas especiales, en artistas que llegaron a niños, que es tan difícil convencer a niños con algo tan sano como los que ustedes hicieron, siendo artistas de calidad y hoy día tenerte aquí y poder tener vía Skype a otra de las integrantes es fantástico, es increíble y agradecerte, agradecerte. Así que si quieres llorar, llora. No, y hemos llorado bastante últimamente, así que ahora solo vamos a sonreír y vamos a ver a la reemplazo de las, o sea, a las nuevas quirugas realmente y a la que va a ser mi reemplazo, ¿no? No te emociones ni te entusiasmas tanto. Que no voy a ver nada bueno. No, sí, sí, son lindas las chicas y bailan y cantan chéverísimo. ¿Verdad, Carlos José? Carlos José, ¿qué pasó con el resto de las integrantes? Bueno, la verdad es que tenemos una segunda parte para todos ustedes, un video para que usted se entere exactamente qué fue lo que ocurrió con el resto de integrantes del grupo quiruba, que por lo menos fue una fiebre, algo espectacular y yo la vivía. Yo también era fanático de las quirugas. Veamos. María José Blum lanzó en el 2005 un disco como solista. A su salida del grupo se mantuvo en los escenarios por un tiempo, donde participó principalmente en musicales. Además, también fue parte de algunas series de televisión, como también la telenovela El Cholito, donde tuvo roles principales. De igual manera, en la serie La Pareja Feliz tuvo una excelente participación en diferentes escenas. En el 2007 abrió en Guayaquil un local de perfumes y cremas, y aquí empezó su mundo como empresaria. Entre el 2012 y el 2014, María José se mantuvo alejada de las cámaras, como también de los micrófonos, debido a que se dedicó por completo a la obra de teatro Enredos entre dos. Gabriela Villalba fue la que más se destacó a nivel internacional en el mundo de la música. Luego de su separación de quiruba, recibió la oferta de participar en la telenovela colombiana al ritmo de tu corazón, donde además cantó el tema de introducción de esta historia. En el 2006 lanzó su disco en solitario llamado Todo Bien. El primer sencillo de este trabajo discográfico la volvió nuevamente popular en las radios del país. Ese mismo año recibe la invitación para participar en el cuarteto chileno Kudai y ser la artista invitada en la primera gira musical en México. Gabriela nunca se imaginó llegar tan lejos con los Kudai, que en ese entonces era el deleite de todos los adolescentes. Gabriela, cuando salió de Kudai, se dedicó a ser solista. Ahora reside en México y ha sido parte de algunas campañas contra la bulimia. Luego de varios años, BLN tiene el placer de juntarlas nuevamente y revivir aquellos momentos de la quiruba manía. Carlos Pinto, BLN. A Bormillo, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira cómo tú la sigues. Hola, buenas tardes. A Bormillo, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Increíble, increíble época. Yo era tan chiquita. Lo hiciera y nacía. Mentira. Oye, si tú eres fanático, yo quisiera que me cantes alguna. ¿Qué quieres que le cante? Los pollitos. ¿Ah? Los pollitos. No, no, no. Una de quirúas. Eso pues te estoy pidiendo. A Bormillo, quiero que me abraces, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías cuando lo querías. Ahora te toca esperar. Te lo juro que me encantaba, me encantaba la quirúas, las amaba. Mariela, yo sé que tú nos estás escuchando, perdón por esa masacre a la música, pero hemos intentado recordar si nos estás escuchando. Claro que sí, por supuesto, por su pollo. Ahora sí, ya no hay delay. Estamos bien, perfectos. ¿Estás preparada para calificar? Totalmente, totalmente afilada, iba a decir, preparada para calificar y nada, o sea, feliz, feliz nuevamente de poder revivir esos momentos y sobre todo poder agradecerle al público porque a pesar de los años que han pasado de Quiruba, de Popsar, en muchas ocasiones que tengo la posibilidad de estar en la calle, me encuentro con personas que se acuerdan muchísimo de Quiruba. Así que un montón de gracias infinitas porque es súper difícil quedarse en la memoria del público y creo que eso es lo más valorable que hemos tenido nosotros. Así que muchísimas gracias a todo el público por su apoyo incondicional. Perfecto, entonces a prepararse porque se viene el primer baile en este momento. Díganlo, gracias. Claro que sí, mi querida Karim Marreiro. Las Vengadoras están listas para arrancar y lo van a hacer en cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora. Un beso entendí, mirando como un bobo, mientras bailaba sin pareja y sin parar. La boca abierta, clavadas las pupilas en mis caderas. Y te di un shock cuando clavé mis ojos y no alquilaste ni siquiera sonreír. Paralizado, parado como un tronco, te hiciste loco y no sabías qué decir. Y yo bailaba, moviendo las caderas y me miraba como un bobo y sin parar. No hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano. Y yo bailaba, moviendo las caderas y me miraba como un bobo y sin parar. No hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano. Y yo bailaba, moviendo las caderas y me miraba como un bobo y sin parar. No hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano. No hacías nada, te había hipnotizado, bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano. ¡En mi estadera! ¡Uh! ¡En mi estadera, chiqui, 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 chiqui! ¡Lindo! Vengan, chicas, por acá, acompáñennos. A ver, a ver, a ver, muchachas, vengan. Por cierto... Están como para contratarlas en concierto. ¿Usted cree? Sí, ¿y bonita? Y bailaban. Bueno, pero la verdad es que yo no estaría tan seguro de escuchar a los miembros del jurado. Empecemos con nuestra invitada, Kiruba María José Bluma. ¡Mamá, mamá! Bueno, a mí sí me gustó. De hecho, estuvo muy lindo, tuvieron mucha energía. Cada una cantó la parte que tenía que cantar, cada integrante. La coreografía, la parte en el coro. Ahí sí nos aprendieron los pasos, porque me acuerdo de algunos y ahí era lo único que no estaba. ¡Por favor! Pero está lindo. Háganos el paso, María José, háganos el paso. Por favor, el que te acuerdes, el que te acuerdes, por favor, necesitamos verte aquí en vivo en directo, acompáñennos. Venga, María José, hágase el paso, venga. Ahí viene, no necesita que lo traiga. Ella lo dijo, un artista en su esencia no la pierde. Ya, se emociona, se emociona. A ver, a ver, era así, y de ahí hacia así, y de ahí las caderas tenías que moverla más rápido. Claro, yo sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ese era mi paso favorito. Y ese paltó, chicas, ese paltó. A ver, ¿cómo era, cómo era? Síganla, María José, por favor. A ver, pateamos. A ver, vamos, chicas. En mis caderas. Claro, en esa época uno estaba un poco más fit. Pues no, ahorita. Ay, ahorita ya no, ya, ya uno es mamá, ya. Ay, pero está espectacular. Bueno, pero déjame decirte que estás hermosa, simplemente bella. Qué linda. Y aparte de todo eso, el paso lo hace muy bien. ¿Qué? Movió mejor la cara que nosotros. Eso sí, eso sí. Tanto show. Me voy con dolor de espalda. Linda, hermosa. Bueno, Tatiana, vamos a ver si piensa lo mismo. Ah, chicas, ¿qué edad tenían ustedes cuando estaba en moda la quirúrgica? ¿Qué edad tenían ustedes? Yo creo que tenían unos nueve años. ¿Nueve años? O siete, o siete. ¿Qué te pasa? No seas conchuda. Siete, exagerada. Yo todavía no había nacido. ¿Cuántos tenía usted? Cinco. ¿Cinco de qué? ¿De carrera musical? Cinco años viendo televisión. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, qué conchuda! Exageran. Yo recién tengo 22 años. A ver. A mí mi mamita me ponía para dormir. ¿A qué viene la pregunta? Bueno, la pregunta viene a que yo acabo de decirle que yo no me voy a dormir. Acabo de ver cinco chicas disfrutando algo que para ellas no era muy conocido. Lo acabo de disfrutar de principio a fin. Muy buena puesta en escena del grupo Quiruma. Gracias, chicas. Ok. Carlos Menéndez, La Venganza del Peluquero, parte uno. Ya me las voy a cobrar. A ver, chicas. Miren, Quiruma fue un grupo que en realidad causó mucha sensación. Yo recuerdo a mi sobrina porque molestaba, obvio no es de mi época, pero molestaba por una entrada a las Quiruma en un concierto, creo. Y ya no había. Entonces, exactamente, se mataban por un cintillo de ellas. Las músicas ya me tenían así de tanto el día que se escuchaba en la escuela. Tanta coreografía. Que el sándwich, el sándwich, gritaban por ahí, ya sabemos por quién, del sándwich. Pero, mira, Quiruma era un grupo que sobre todo coreográficamente no tenía mucha riqueza. Porque el grupo era súper comercial, que las coreografías se hacían de acuerdo a lo que decía, lo que cantaban. Y eso era lo bonito y lo pegajoso que se volvió en ese momento. Las cinco me gustan porque cada quien buscó el look de cada una. Y como dijo Tatiana, y tiene toda la razón, para no ser su época, lo hicieron bastante bien. Felicitaciones. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Yo le decía a Denise que lo que pasa es que la música es tan pegajosa, tan bacán, tan increíble, que te anima a pararte, a bailar. Entonces, es obvio que las chicas se iban a contagiar con todo eso. Ahora sí, otra integrante más de Las Quiruba, que es Mariela Nazareno, que está en la ciudad de Quito. Mariela, te escuchamos. ¿Qué opinas de lo que acabas de ver? Bueno, chicas, felicitaciones. Lo hicieron súper bien. Obviamente, le metieron más a la coreografía. Pero voy a discrepar con el señor jurado que acaba de hablar en este momento. Con Carlos, con Carlos. No tengo gusto de conocer personalmente, porque si él dice que nuestras coreografías... No tenían como que mucho movimiento. Pues déjame decirte, Ñaito, que tú no sufriste lo que yo sufrí para aprenderme esas coreografías. Así que discrepo totalmente contigo. Me toqué el aire para aprenderme esos pasos. A ver, en realidad... Así que nada, sí que súper bien. Vamos a ver qué tal el siguiente grupo. Vamos a ver qué tal lo hacen. A ver si hacen la coreografía más elaborada. Pero me gustó. No, el problema es... Escuchen. El problema es que coreográficamente ha avanzado tanto de que si tú pones a unas chicas de ahora, con las chicas que eran anteriores, no hacían nada en realidad. O sea, no eran bailarinas. La única bailarina creo que era Cecilia Calles, si no me equivoco. A ver, se levantó. Ah, ¿también eras bailarina María José? ¿También eras bailarina o te... Carlos, Carlos. Dios mío, ahora todos contra mí. Primero el gordito de Carlos José Matamoros. A ver, ex gordito para ti. ¿Cómo? Charly, triple música de suspenso. Sí, pónale triple música de suspenso. Señor, primero... Yo sí me saqué el aire bailando. Ex gordito. Porque no estuve metido tres horas en un quirófano para bajarme la panza para que tú me sigas diciendo gordito. Ya no soy gordito. Segundo. Las quirúvas eran espectaculares. Mueve la cadera, pues, como las quirúvas. Si no te dislocas la tuya. Yo no estoy diciendo lo contrario. No voy a mover porque no era mi época. Venga, mueve la cadera. De todas formas, a ver. De que las quirúvas eran espectaculares, eran espectaculares. De que usted seguirá gordo, seguirá gordo. El público pide algo. Que mueva. Es que... No sé cómo era. A ver, María José, muéstrame. Muéstrame, pues, cómo era. Yo no era coreógrafo en ese momento. Ya no te voy a mostrar nada. ¿Por qué dijiste que yo no bailo? Se acabó el problema aquí, Carlos. Carlitos. Gracias, Carlos. Gracias. Fuerza, fuerza. Respetamos mucho a Carlos. Es para mí el mejor coreógrafo, si no, uno de los mejores del Ecuador. Y bueno, sí. Hay que analizar algo. Es verdad que ahora las coreografías son mucho más complicadas. Claro. Aparte de eso, yo fui súper claro. El grupo es comercial. Como tú dijiste, ¿quién no escuchaba esas canciones y contagiaba? Pero, por ejemplo, las chicas estas que hay... Sí, esas. No eras tú. Las Spy Girls. Escúcheme, las Spy Girls. ¿Qué hacían? Nada. Ellas no bailaban nada y fueron el grupo más pegado de todos. Sí, tenemos una llamada telefónica en este momento a Victoria Beckham. Victoria Beckham que se dedica a seguir mostrando su cuerpo, nada más. O sea, de lo flaquita que es. Es un espectáculo de mujeres. Y yo no he dicho nada malo de las quirubas. Es más, yo no las bailaba porque no era mi época. Pero... ¿Qué, conchudo? Pero, ¿por qué me dices conchudo? Si tú dices que eres flaco, ¿yo qué no tengo para decir que yo no era de esa época? Ok, ok, perfecto. Tenemos algo, si no me equivoco, dígame. Queremos agradecer a las personas que nos hizo la caracterización, que me hizo el piercing 2. Fernando Vélez, gracias, gracias, te queremos. ¡Viva aquí tu carajo! Y a la coreógrafa también. A Másper García por donarle la paciencia. Muchísimas gracias y Fernando Vélez, amamos. Perfecto, chicos. Igual están castigadas. Sí. Después vamos a hablar. Ok, ni que ni a Karin. Karincita. Igual están multadas. Cecilia Calle también se junta a este increíble programa por medio de un saludo, porque ella está en la Jaina. O sea, en Miami. En Miami. Y nos manda un videíto, póngalo. Hola, un saludo para BLN en la competencia. Muchas gracias por este homenaje que le están haciendo a Kiruba. Realmente es un honor. Ya tantos años, más de 10 años ya han pasado desde estos años dorados para nosotros. Realmente yo lo considero fue como un sueño de adolescente haber participado en Kiruba. Aprendí muchísimo, conocí gente maravillosa, gente de la que todavía mantengo amistad y valoro mucho. Realmente una linda experiencia. Les mando un saludo. Nuevamente muchas gracias por este lindo homenaje. También mando un saludo a toda mi patria. Se me rompe el corazón ver los duros momentos por lo que está pasando. Nosotros aquí, como familia, también hicimos una donación en consulado americano de víveres, cositas que sé que están receptando para los que estamos por el país. No podemos dar manos, lamentablemente, pero les mandamos todas nuestras bendiciones, nuestras buenas vibras. Y el Ecuador está demostrando que unido puede más, unido sale adelante. Así que, mis angelitos que les protejan, mucha fuerza y sigan adelante. Un beso para BLN, la competencia de Cecilia Calle. O sea, le digo una cosa, para las personas que no sabían, Gloria Estefan estaba grabándole el video a Cecilia. Y ella estaba en su penthouse. Por supuesto, o sea, súper aniñada. Muchísimas gracias, Cecilia. Y qué lindo, es una más de las personas que están en el extranjero ecuatorianos en el mundo. Que han tratado de dar su colaboración ante estas adversidades y también ha tratado de sacarles una sonrisa en este increíble programa. Charly, triple música de suspenso. For what? A mí siempre me han dicho que hay que predicar con el ejemplo. Es verdad. Me encanta hacerlo. Por lo menos, si yo voy a abrir la boca es porque yo ejecuto a la perfección. No, siempre, siempre. No, siempre, siempre. No, el 100%, honestamente. Ahora sí, me gustaría llamar a María José Blum acá. María José, por favor. Y al señor Carlos Menéndez, a los dos. Y el Carlitos le hace así. Porque quiero ver a Carlos mover las caderas. Por favor. ¿Qué tiene? A ver, qué cosa, no entendí, no entendí. A ver. Que quiero que venga a mover las caderas. No tengo pues cadera. ¿Qué muevo los huesos? Sí tiene. No se haga de rogar. Venga, Carlitos, venga. Venga, María José también. A ver, Carlos. Demuestra que no es mentira que sabe bailar. Gordito, ok. ¿Gordito? Por favor. Demuestrame, ¿cómo es primero? Como buena profesora. A ver, María José hace el paso, Karin. Ya, María José hace el paso. Y se van un mano a mano. Carlos Menéndez con Carlos José Matamoros. Entonces, María José. Póngamela más difícil, pues me la regalan. Yo sí le tengo fe a mi compañero, ¿por qué te pasa? Yo le voy, yo te voy, yo te voy, yo te voy, yo te voy. Ya, dale, dale. María José, haga el paso. A ver, en el coro, pues. En mis caderas. En mis caderas. El paso en las caderas, a ver. Toma cerrada, no, por favor. Las mamás nos bailan todos. Ya, vamos. ¡Uh! Bien. A ver, hágalo, Carlos. No, primero, a ver, primero usted. ¿Usted? Pares o nones, pares o nones. Así es, pares o nones. Pares. Pares o nones. Pares. Dones. Un, dos, tres, ya. Ya, no. ¡Pares, dones! Yo dije pares. Yo dije pares. Ven, Kiko, ven. Dale. Ya, chavo, ya, Kiko, vamos. Pero es la cadera, no la grasa. En mis caderas. Hay que mover. En mis caderas. En mis caderas. ¡Toma! Y que lo hable. A ver, ahora, Carlitos. Pobre, el que no me aplauda tiene cero. ¡Ah, ja, ja! Vamos. En mis caderas. ¡No vale, no vale! No pares, tú sigue, te está haciendo trampa. A ver. Y no sabes jugar sucio tú. Tienes que moverla. Muévala, pues. Vamos. A ver, ya. Póngale, Charlie, póngale. ¡No vale! Está bien, está bien. Veinte sobre veinte. A ver, Charlie, triple música de suspenso. Mariela, por favor, necesitamos que nos digas cuál de los dos bailó mejor. ¿Carlos José o Carlos Menéndez? O sea, por favor, después de lo que me acaban de decir en Televisión Nacional de que Quiruva no bailaba. Obviamente, pues, Carlos José... ¡Uuuh! Como puerco. ¿Sabes qué? Espérense un ratito. Venga, venga, venga. Y eso, ojo, y eso que era una de mis favoritas. Le acabo de ganar a uno de los mejores coreógrafos y bailarines del país. No me lo creo. No me lo puedo creer. Carlos José. Jan Paul, Jan Paul, ¿dónde está Jan Paul Nivea? ¡Qué esperanza! Nuestra academia va para arriba, ñaño, ¿eh? Ven, ven, ven. Carlos José, ven. Escucha, ven, ven. Yo quiero que tú tengas claro que todo esto sucedió en vista de que él le dijo que ellas no bailaban. Pero igual gané. Ya, ya, está bien. Sí, ganaste. ¡Woo! ¡Woo! Ya. ¡Le gané! ¿Él en algo? ¿Qué le pasa? Él es así, como un niño. Ah, ahora cuando... ¿Cómo? Vámonos a una pausa. No, eso es un chiste. Vámonos a una pausa moviendo las caderas todos, ya. Y en mis caderas, ya volvemos. Perfecto, Carlos José, para que te des cuenta. Mariela ha votado por ti, ha decidido que tú mueves bien las caderas. Sí, claro. Y aparte de todo eso, pues quiero notificarle a todos nuestros amigos televidentes que ya se viene la primera apertura de matrículas oficial de la Academia de Danza de Jan Paul Nivea. Mariela y Carlos José Matamoros, estamos trabajando durísimo. Ya tenemos, nuestros profesores son de primera calidad, tenemos, bueno, estoy pensando en contratar a Tatiana porque... ¿Tú contratar a Tatiana? Claro. No seas osado. Si ella es la del negocio, no tú. Más bien que te dé posada en sus academias para que puedas ahí dar las clases. Yo quiero hablar algo, ¿ah? ¿Ah? Creo que faltó mi opinión de jurado. Mariela ya dijo que era así. Tienes toda la razón, Tatiana. Sí, sí. ¿Qué era eso, Carlos José, de mis caderas? Movía todo menos las caderas. Eso no son las caderas, esas no son las caderas, son los hombros. Lo que pasa es que es una nueva técnica árabe que ustedes no saben aquí. ¡Ah! Sí. Esa es una nueva técnica árabe que ustedes desconocen porque, bueno, Jan Paul y yo tuvimos que viajar a Abu Dhabi, estuvimos por, bueno, por el Medio Oriente buscando las nuevas técnicas y las vamos a implementar aquí. Jan Paul, ven, por favor, expliquémosle al público acerca de las nuevas técnicas de mover las caderas. Disculpen, ¿y en el viaje se le subieron las caderas hasta acá o qué pasó? Por supuesto, mira, con el tiempo vamos perfeccionando el baile de Matamoros y Jan Paul. A ver, ¿cómo se mueven las caderas, Jan Paul? A ver. En mis caderas. En mis caderas, vamos. Me quedó grande. O sea, es una cosa espectacular. Pero bueno, en lo bueno poco, ñaño. Cuando, si quieren ver más, tienen que escribirse en la academia. Claro que sí, si quieren más. Jan Paul, ven acá. No te juntes mucho, que estás volviendo osado también. Ya. Yo sé que tengo el talento. Por ahí, pero... Estás lento, eso sí, estoy segurísima que estás lento. Para que veas que el señor Jan Paul Díbel está confiado en lo que nosotros hacemos. Y bueno, pronto, creo que voy, estoy pensando en alquilar el mismo local que tiene Carlos Menente. Sacarlo y alquilarlo. Está bien, está bien. ¿Dónde vas a poner tu encuentro? En su local, en su local, ahí en la Alborada. ¿Cómo se llama el chico este? El único que falta para completar el trío ahí es este... ¿Quién? El rubiecito. El mismo Cielo. No, 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 no. Dube no, Dube es demasiado. Estefano. Baila demasiado. Tenemos tres maestros principales para los que danza. Por ejemplo, ¿tú quedarías contemporáneo? A ver, espérese. Las cabezas, las imágenes, somos Jan Paul y yo. Y tenemos como profesores los másteres que son Tiago, Lue y Estefano Navas. Estefano es el que hablaba, justo queda hip hop. Está bien, mejor vamos a ver a quienes sí se han preparado para poder hacer un buen show el día de hoy. Y son las Fantásticas. Perfecto, vamos a ver. Póngalo. Este amor, yo no sé si vivirlo, matarlo, tal vez. Es mejor que los dos olvidemos de qué nos pasó. Y aunque digas que yo no me quiero, solo quiero estar contigo, tenerte otra vez. Todas las palabras se han quedado rotas, las mojaron, alguien mata el corazón. Quisiera decirte cómo es que me siento ahora que me encuentro lejos de tu amor. Y tal vez el tiempo curé las heridas que dejaron huellas en mi corazón. Pero no me digas que ya no hay salida, aunque sientas que no tienes el amor. Porque me has dejado como tus zapatos, bien cositas sucios. Amor mío, quiero que me beses, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías, yo si lo querías. Amor mío, quiero que me beses, quiero que me abraces. Mira cómo tú lo hacías, yo si lo querías. Amor mío, quiero que me beses, yo si lo querías. Amor mío, quiero que me beses, yo si lo querías. Amor mío, quiero que me beses, yo si lo querías. Amor mío, quiero que me beses, yo si lo querías. Unas fueron en concierto y las otras en la representación del video. Pero increíble las dos. Vamos a ver qué dice María José Blum. Ok, perfecto, esperemos. Marielita, Marielita Nazareno del otro lado. A ver. Muy bien, chicas, las felicito. Estuvo muy interesante la propuesta. Hicieron un performance de actuación y todo lo demás. Me gustó, estuvo un momento interesante. Pero me gusta más todavía cuando la que me interpreta tiene ese cuerpazo. O sea, por favor, está súper bien ese cuerpazo que me manejo. No, Dios mío, no me imaginaba. Súper bien, chicas, las felicito. Ok, gracias, gracias. María José, su turno. Chuta, yo soy mala para elegir siempre un ganador, pero me han gustado mucho las chicas. Me gusta porque, si bien es otra propuesta, porque el show anterior era el concierto y era otra canción, ellas hicieron como que, trataron de hacer como que el video, ¿no? Y me gusta la vestimenta. Tienen las camisetas de los números, los cinturones de estrellas. Ah, eso no había visto. Mira, y como que todas se han preocupado, pero me gustó mucho este grupo también. Ok, ok, perfecto, muy bien. Carlitos Menéndez. A ver, ¿puedo hablar? Perdón, todo el mundo contra mí. ¿Qué les pasa? Tú, mi amor, Jamba. Yo estoy con este. A ver, escuchen, chicas. La propuesta es diferente, como dijeron. La mitad de la canción se la pasaron haciendo en el video, que es factible. O sea, en la guerra, en la competencia, en el amor, todo se vale. Porque, sobre todo, si se hace bien. Y fue bueno lo que hicieron. Coreográficamente, sigo insistiendo en que no fue gran cosa. Porque sigo diciendo, y podrán preguntarle a cualquiera en el mundo entero coreógrafo, una cosa es montar una coreografía para show, otra cosa es comercial. Y como bailarinas de comercial, se movieron espectacular, muy bien. Te quiero hacer una pregunta a Natalie. ¿Quién eres, Natalie? ¿Quién eres? Ella es Gabriela, Gabriela. ¿Quién eres? La Gabi Villalba. Qué conchuda. ¡Igualita! Mírala, mírala. Sobre todo, mírala. Le matamos un beso a Gabriela Villalba. Espero que... Bueno, tremendo talento también, ¿no? Así es. Igual que yo. Es que yo también canto y bailo. Sí, está bien. Ok. Igual lo mejor. Igual lo mejor. Ok, perfecto. Ahora solo lo único que falta es que diga que canta como Gabriela. A ver, que cante, que cante. Que cante, que cante. A ver, venga. A ver, si se sabe la canción, ¿no? Amor mío, quiero que me beses, quiero que me abraces. ¿Me permite? Gracias. Para Carlitos, con mucho cariño. Este amor, yo no sé si vivirlo, matarlo, tal vez. Es mejor que los dos olvidemos lo que nos pasó. Y aunque digas que ella no me quiere, solo quiero estar contigo, quererte otra vez. Todas las palabras se han quedado rotas, las mojaron lágrimas del corazón. ¿Cómo es que me siento ahora que me encuentro lejos de tu amor? Y tal vez el tiempo cure las heridas que dejaron huellas en mi corazón. Oiga, Mariela. Gracias, gracias, gracias. Se le agradece por su intento. Tatiana, disculpa. Esto fue expectativa, ¿verdad? Espero que esto no influya en la decisión que habías tomado. Expectativa fue, chicas. Bueno, y después de todo, me gusta sobre todo la seriedad que le están poniendo al asunto. Y pese al desastre que ustedes hagan, de todas formas, por eso no quiere decir de que, como lo dijo Carlos José Matamoros, Kiruba fue el grupo que abrió a todos los realities que hay hasta ahora. Y en realidad no dejará de ser el mejor grupo, ni por ustedes ni por nadie. Tatiana, muchísimas gracias. Ok, chicas, voy a hacer una comparación que una vez un primo mío que vive en Estados Unidos hizo. Estas gringas son como un lomo fino, pero la latina, que es lo que acaban de hacer ustedes, son como un lomo fino, pero con sal, pimienta, ajo. Todas esas tazos ecuatorianas la acaban de poner en este momento y fue espectacular. Oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es que le pasa a usted con las gringas? Diles, tranquila, las gringas tienen su sabor y es lo suyo. No, discúlpame, nada como la ecuatoriana. No hay gringa que le calce. Y tú más que nadie tienes que saberlo si has probado gringa ecuatoria de todo. Tú eres el que me tienes que contestar esa pregunta. Karim, Karim, ¿qué tienes? Yo lo único que tengo que decirles es que piensen rápido en la decisión cuál de los dos equipos debe ganar el día de hoy para resolverlo al volver del corte. Y tenemos un videíto de Gabriela Villalba también mandando sus saluditos. Y además, una sorpresa para las quirúvas al volver de la pausa. Perfecto, mientras Carlos José ha sido de cantante, ¿qué estabas haciendo? Estaba cantando. Pero antes me gustaría primero que sepamos el resultado de esta... Yo estoy cantando, ¿ah? Ay, Carlos José. Pero bueno, chicos. Les damos unos segundos. ¿Están listos? María José, Tatiana y mi querido Carlitos. Y Marielita también está. Están deliberando en este momento y tienen unos segundos ya para poder notificarme quién será la persona que... Perdón, quién será el grupo ganador. Fantásticos Vangadores. Ya fue tomada en cuenta la votación de Mariela Nazareno. Me imagino que está vía satélite con nosotros desde Quito. Marielita, gracias. De verdad, increíble. Ahora sí, vamos a escuchar el veredicto. Charly, por favor, redoble de tambores por 20 puntos. María José Plume. Sí, nuestra invitada, por favor. Chicas, es súper difícil para mí realmente porque soy mala para esto, para elegir. Pero los dos grupos lo han hecho súper bien. Pero me gustó un poco más la energía que proyectó el segundo grupo y lo que hicieron en escena. ¡Ganan! Ganan las Fantásticas. Muy bien, perfecto. Y al parecer... Y al parecer, por favor, chicas, quirúvas, no se vayan a ir. Tenemos un saludo muy especial de su compañera Gabriela Villalba. Así que atentos, por favor, enganchemos con el saludo en este momento. Producción, ponle play. Hola a todos. Un beso hasta el estudio. Soy Gabriela Villalba y sé que hoy hay un homenaje a quirúva. También sé que hay algunas de mis compañeras que están ahí presentes como jurados. Besos grandes a ustedes, chicas. Las extraño bastante. Y también quiero mandar un saludo muy grande a los Fantásticos y a los Vengadores. Y también a los conductores del programa, Carlos José Matamoros y Karim Barreiro. Y me pide, dice, que les mande una anécdota, alguna memoria de quirúva. Y yo creo que sin duda la mejor anécdota de quirúva es el primer concierto en el Coliseo Rumiñahui. Para mí ha sido el mejor concierto de toda mi vida. Estaba nerviosísima, nerviosísima. 18 años y un coliseo repleto con chicas que las adoro. Y creo que ha sido el show más especial de mi vida. Mucho éxito a todos los participantes. Besos a todos en el estudio. ¡Vamos a Gaby! Ella está también igualita. Súper linda. No solo Gaby, yo creo que María José también está igual de guapa. Siempre María José tuvo esta aura magnífica que tiene, que transmite muchísima alegría. Y lo mismo Mariela, que está igualita, está idéntica. Yo creo que las chicas están intactas porque, bueno, también es que son súper jóvenes. No es que tiene que haber cambiado mucho, ¿no? Jovencitas, iniciaron también jovencitas. Sí, de hecho Gaby y yo éramos las más chiquitas. Teníamos 18 años y sí. Eran unas bebés. Sí, aún. Y aún lo eres todavía, lo eres. Bueno, para estas bebés, aún BLN y las chicas han preparado un homenaje. En vivo y en directo. Para ustedes. A ver. Por favor. Siento que se me va la vida si no te tengo. Muere en todos mis sentimientos y no estoy contigo. Pues tienes todo lo que a mí me llena. Este vacío y este sentimiento. Dame vida que me estoy muriendo. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Si no te tengo siento que me muero. Tan solo espero volverte de nuevo. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Si no te tengo siento que me muero. Tan solo espero volverte de nuevo. Sabes, eres toda mi vida y mi universo. Me has dado la felicidad más grande de este mundo. Me has dado todo lo que había perdido. Eres mi vida, te quiero con el alma. Dame vida que me estoy muriendo. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Si no te tengo siento que me muero. Tan solo espero volverte de nuevo. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Si no te tengo siento que me muero. Tan solo espero volverte de nuevo. Porque siento una terrible agonía. Cada vez que revivo el momento. Y esta angustia que no la quiero mía. Y esta angustia que no la quiero mía. Quiero decirte que no me arrepiento. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Si no te tengo siento que me muero. Tan solo espero volverte de nuevo. Y me pierdo en el tiempo. Se me hace oscuro el pensamiento. Si no te tengo siento que me muero. Tan solo espero volverte de nuevo. Oh, 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 oh. Perfecto. Increíble. Me encantó. Gracias, Mau. Gracias. Mau Sánchez, el encargado de ponerle la nota musical a estas hermosas voces. Déjame felicitarla. Bueno, de ti no me sorprende. Pero sí me encanta ver cómo Ana Paula ha cultivado mucho su voz con Angelita. Tú tienes una voz maravillosa. Y yo creo que juntas la traigo. Estamos perdiendo plata, Karim. ¿Qué tal si la ponemos a camellar a estas manes? Salimos de este programa. ¿Qué, qué, qué? A ver, Mau, ¿qué pasa? Este grupo ya es mío. Ah, ya. Comenzaste. No te va a servir si no tienes una imagen. Ahí está la falla. Desde Oridia te hacemos famoso. Mau, aquí en el órgano, tic, 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 tic. Ya saben. Ok, sí. Canta lindo también, Mau, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias. Ok, perfecto. Queremos agradecerle a Mariela Nazareno. Queremos agradecerte a ti, mi querida María José Blum. Como siempre, una persona con muchísima humildad, con muchísimo carisma. Aparte de ser una mujer muy luchadora, sabes que toda la vida he mirado mucho el don de gente que tienes. Y bueno, aparte de que tu papá es maravilloso, tu ñaño es mi pana, lo quiero mucho. Esa mujer en la que poco a poco te hemos visto convertirte, yo creo que eres ejemplo para todas las mujeres a través de la pantalla, las que nos están viendo. Dinos algo, cuéntanos algo, ¿cómo te has sentido esta noche de ver este lindo homenaje que te hemos preparado aquí en BLN? Ya casi me haces llorar con esas palabras. Nada, chicas, hubieran empezado por ahí y hubieran ganado. ¿Les quito puntos a las otras? Es muy tarde. Por mí hubieran ganado los dos equipos, realmente para mí es, y creo que para Mariela, para Gaby, para Diana, aunque no pudo grabar ningún mensaje, y para Ceci, es un honor que ustedes decidan hacernos un homenaje, porque eso quiere decir que llegamos a sus corazones, y que realmente, aunque no fue su época, trataron de identificarse con nosotras. Y lo bueno es que la gente nos sigue queriendo, y nosotros también. Así algunas personas no las conozcamos, pero ese amor nos llega, y siempre van a estar todos en nuestros corazones. Gracias, gracias, mi querida María José. El gusto ha sido todo nuestro. Marielita, desde Quinto, sé que si hubieses podido, nos hubieses acompañada en esta maravillosa noche, quiero felicitarla porque las artistas en las que ustedes se convirtieron, desde muy niñas, fueron un ejemplo y le dieron mucha alegría a todo un país. Las quirúas por siempre serán recordadas, porque son, yo creo que el reflejo de una juventud ecuatoriana sana, una juventud ecuatoriana alegre, que eso es lo que queremos todos en todo el mundo, una juventud sana y alegre. Gracias, Mariela, gracias, María José, son maravillosas. Un aplauso, por favor, para nuestras invitadas, se lo merecen de todo corazón. Gracias por habernos acompañado, Marielita, te escuchamos. Muchas gracias, enorme, muchas gracias, muchas gracias a todas las chicas por el esfuerzo que hicieron. En realidad estoy de acuerdo con María José, por mí hubieran ganado los dos equipos, porque lo hicieron súper bien. Gracias por este homenaje, en realidad, no me imaginé que en un momento de mi vida me iban a hacer un homenaje, me siento así como súper halagada. También quiero mandar muchos saludos a las personas que nos están viendo a través de sus televisores, a una compañera de la universidad que se llama Marta León. Imagínate, este momento de reencuentro ha hecho que también me conecte con personas con las que no he tenido mucho contacto por el hecho de no vivir en Guayaquil. Y si hubiese podido, encantado, hubiera estado ahí de cabeza, incluso ayudándoles a las chicas en alguna cosa de las coreografías que no me acuerdo. Pero muchas gracias, muchas gracias a todo el Ecuador, muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por el amor que le mandan a mi hija, que muchos saben que yo tengo una niña con discapacidad, con capacidades especiales específicas. Entonces, muchísimas gracias por sus muestras de cariño en las redes sociales, para siempre, en mi corazón, gracias. Increíble. Gracias a ti, muchísimas gracias por haber, por lo menos, aceptado el medio para poder comunicarnos y aceptar ser parte de este jurado increíble. Agradecerle una vez más al jurado. Y perfecto, espero que se hayan divertido un poco en casa, que se hayan distraído también, que era la intención y que hayan disfrutado de este hermoso recuerdo de las quirúvas. Claro que sí, y déjeme decirte una cosa, Karin. Tengo que decirte algo, las palabras hacia las quirúvas son extensivas para ti, porque eres una joven madre, que llevas tu hogar bastante bien, eres un ejemplo para muchas personas, sabes que te quiero mucho y cada día estoy más orgulloso de trabajar a tus lados, ¿ves? Igual yo, yo me siento muy bien y también los quiero absolutamente a todos, porque de eso se trata, de que nos convirtamos en una familia, de que aprendamos a trabajar en equipo, y es lo que se logró con cada una de las donaciones. Trayendo al recuerdo de esta tragedia que vivimos aquí en el Ecuador y con la que pudimos ayudar a muchas personas y seguimos ayudando por medio de Canal 1. Y tenemos un videíto para poder refrescar y recordar ya con mucha más calma todo lo que se vivió en el Ecuador. Llegar hasta la zona cero y encontrar a nuestros hermanos totalmente damnificados se nos parte el corazón en mil pedazos debido a que nunca antes nuestro país había llegado a sentir tal magnitud en este tipo de tragedias. ¡Gracias! ¡Gracias! Quedaron sentaditos, no hicieron nada. Estamos acá a orar. Ahí nos estamos a orar. ¿Entraron a orar? Sí. No se cayó la casa. Oiga, pero la de al lado, ¿no le cayó ningún ladrillo de la casa de al lado? No pueden permanecer aquí, tienen que desalojarla. Ya están justamente sus hijos ayudándola a desalojarla. Sí, sí, sí. Vamos a irnos. No sé si mi hija dice, voy a llevar a Guayaquil, no sé a dónde, pero yo no quiero moverme. Nomás quiero ir aquí atrás por la ciudadela Ceballos. Ahí está un hijo mío. Dice, papá, venga para acá, yo tengo un cuarto ahí. Ya, papito. Gracias. Gracias. Llamados verdaderos héroes anónimos. Buenas noches, Ecuador. Bueno, estoy aquí parada. Quiero agradecer a todo el público que me ha apoyado a millón. Sus mensajes los leo todos los días. Quiero agradecer a las personas que me han ayudado, que colaboraron a mi hermano. Quiero agradecer a la iglesia El Salvador en Santo Domingo. Gracias por sus oraciones. Gracias por toda la ayuda que le han brindado a mi familia. Les quiero decir que aquí estoy. Estoy más fuerte que ayer. Hermano, sé que me estás viendo. Te amo. Y por ti estoy aquí. Y por ti estoy más fuerte. Y voy a ser muchísimo más fuerte porque yo sé que tú me necesitas. Arriba hay tres ángeles para mí. Acá abajo estás tú y mi familia. Y aquí los voy a llevar en mi corazón. Así que, público hermoso, Ecuador, a seguir adelante. Y nada, pues a seguir luchando por mis sueños. Esa nobleza es la que te llevará a ser mucho más grande de lo que ya eres. Y escúchame, todas las cosas que planeas te van a salir bien. Por ese increíble corazón que tienes. Un mensaje. Un mensaje de esperanza. Un mensaje real para todo el Ecuador. Las palabras de Belén debemos tomarla en casa. ¿Por qué? Porque dice, por mi familia, por mi hermano. Soy más fuerte de lo que era ayer. Y yo pienso que esa es la actitud correcta para poder salir de este mal momento. Yo pienso que ya estamos poco a poco saliendo. Y que gracias a Dios, yo creo que ante los ojos del mundo, el Ecuador ha quedado como un país solidario, como un país de gente buena, capaz de renunciar a cualquier cosa que tenga para dárselo a un hermano en necesidad. Y pienso que las palabras de Belén, y déjame repetir esto por favor, son las palabras que deberían acogerlas absolutamente todas las personas que nos están viendo en casa. Por la persona que tienes al lado, por la persona a la que amas, debe ser más fuerte cada día. Recuperarse, levantarse, cuesta trabajo, pero es la diferencia entre un ganador y un perdedor. Levantarte cuando la vida te golpea. Y si la tierra se sacudió, bueno, nosotros somos más fuertes que ese sacudón. Y estamos parados aquí, y nos vamos a seguir levantando, las veces que sea necesario. Gracias Ecuador, por tu solidaridad. No nos olvidamos todavía de todos los que están sufriendo. Pero todavía los tenemos en el corazón, y vamos a seguir esta tarea, hasta que el Ecuador esté levantado, y de una vez por todas poder decir, somos invencibles, aquí adentro. Gracias, de verdad. Está demostrado, justo cuando más se pensaba que estábamos en una crisis de olvido, y mira cómo nos acordamos uno de los otros, y nos convertimos en una gran familia. Mi Belén, hermosa, a unirte a tu equipo, porque nos reintegramos con la competencia. Pero el día de hoy, Carlos José, no se compite por puntos. No, señor. Se compite por el honor. Aquí se va a desarrollar una competencia. Yo tengo un arma secreta. ¿Ah, sí? Sí. A ver, cuénteme. Yo no sé si podemos enfocarlo en el estudio. A ver. Para yo decirles de quién se trata. Póngalo, porque el día de hoy, por el honor, Gabo y Roberto. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué son? Son navajas, ¿qué son? Para llegar a las manos de Fernando Bellis, el asesor de navaje más conocido de BLN. Él está ahí en el estudio, preparado con navaja en mano. Por Dios, Fernando Bellis, navaja en mano, usted no lo puede. Pero, a ver, ¿qué significa esto? Explícamelo, por favor. El equipo que pierda, finalizando esta prueba con Gabo y Roberto, tendrá que raparse. O Gabo o Roberto. ¡Amate! ¡Amate! La cero le van a pasar. ¡Cero! ¡Uy, Dios mío! Señores, ustedes no se pueden perder esta competencia. Al final, Gabo y Roberto se enfrentan, señores. Y el que logre ganarse, salva de la navaja que acaban de ver que tiene en la mano Fernando Bellis. Señores, al volver del corte. Usted sabrá quién pierde su cabello por una apuesta, por un juego. Aquí. Nos vamos un chiviribirín. Ya volvemos con más de BLN, la fábrica de Gabo. Ok, perfecto. El cabello de estos chicos está en juego. Uno de ellos, el que pierda va a tener que despedirse de la cabellera. Como Sansón, se va a quedar prácticamente como la cabeza de Néstor Balbuena. ¡Ay, no! Sin pelo. Y estos chicos se arriesgan a eso. Para que se dejen de andar peleando, para que se comporten, para que se... Háganse amigos, para que sean amigos. Él empezó. Entonces que se rape él. Por eso no, que venía el reto, papá. El reto está acá. Así que te afrontas porque afrontas. Cuidado, culadito. Ya van 2-0. Mañana vamos a ver. No sé qué más quieres. Mañana se va a ver, papito. 2-0. Sin equipo te se va a ver, más creo. Lo único bueno es que Fernando Bellis, al que le toque rapar, los va a dejar bien. Los va a dejar bonito, no les va a hacer huequito, ni les va a lastimar. Él es el mejor asesor de imagen que podamos ver. Entonces ahí lo tendremos. Ahí lo tendremos. En la silla de Fernando se va a sentar el desafortunado perdedor y Fernando lo va a dejar sin un solo pedo en la cabeza. Yo quiero dar un consejo, Gabo. Ve sentándote. Ve sentándote, le dice. Bueno, antes de despedir el programa, mis queridos amigos, queremos darle un agradecimiento a Eventos y Banquetes Event Planner Empire. Ellos, como siempre, nos ayudan con la escenografía, la decoración. Realmente increíble. Bueno, un abrazo para ellos. Y me gustaría que venga Tiago porque hay una cosa, hay un saludo muy especial. Para Jorge Narváez y Nathalie Ramón en el Guasmo Sur. Ellos están ayudando a Lobito en algo. ¿En qué? Exactamente. Bueno, Nathalie y Jorge me están ayudando a arreglar mi moto. Un agradecimiento muy especial para todos ellos. Y buenas a las que están aquí presentes. Chévere, mi querido Lobo. Ahí está. Gracias a ustedes por el buen corazón de llevar a Lobo. Que recuperen las fotos. Arreglando su motocicleta. Se salve el día de hoy porque Gabo está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Gabo! Propusimos el reto. Propusimos el reto para que salgas bonito en la foto hoy. Bueno, te queremos desear un feliz cumpleaños, mi querido Gabo. Eres un excelente guerrero. Aquí la gente te quiere mucho. Tienes un excelente corazón. Gracias de verdad a ti por estar junto a nosotros. ¡Feliz cumpleaños, Gabo! ¡Felicidades! Así nos despedimos. Celebrando el cumpleaños de Gabo. Hasta mañana. Ok, perfecto. Nos vamos. Nos vemos.